Hola mundo, hemos estado reflexionando, no, yo he estado reflexionando gracias a un video de un gran maestro, yo me había desaparecido de la internet porque la internet no estaba dando, pero un gran maestro, un gran maestro, he logrado llegar a muy bonitas conclusiones gracias a ese gran maestro, un gran maestro que me enseñó la armonía espiritual, armonía espiritual es que, vean este perfil griego, vean, no, yo siempre he visto que soy muy hermoso, pero las chicas no me miran, nunca me paran bolas, pero gracias a ese gran maestro aprendí que, puedo lograr algo, así que, para sostener este canal, este video, y seguir haciendo cosas como esta, como lo que veníamos haciendo antes, hemos decidido recibir donaciones porque, porque, porque esto es lo que necesitamos, que nos donen cosas, además la lluvia está muy dura, vamos a fundar, a montar una fundación en pro de acabar la lluvia en Medellín, recibimos donaciones en especie, no una cuenta de ahorros porque, porque no necesitamos dinero, necesitamos, no sé, sostener este equipo de producción que soy yo solo, eh, así que, pañuelos familia, para sonarme la nariz porque sufro de rinitis, por favor, usted no sabe lo que es aspirar, y aspirar, todo el día, mi nariz no puede más, doritos, porque nos gustan los doritos por la tarde, con Coca-Cola, si usted quiere Coca-Cola, si le gusta la Coca-Cola y me quiere donar Coca-Cola, yo quiero que Coca-Cola me patrocine esto, así que Coca-Cola, si me está viendo Coca-Cola, por favor, por favor, no sé, qué más, yo quiero una muchacha que me acompañe, que sea mi felicidad, que, yo quiero una muchacha en especie, o sea, no tiene necesidad de donarme nada, doneme su juventud, su compañía, yo quiero una muchacha, ya sabe, doneme en especie, si quiere, lo va a compartir mi celular, véalo, véalo, así que si me quiere donar un celular digno de una persona que hace videos en YouTube, también, aquí estaremos, con los brazos abiertos, calle 74, número 43, doble G, 132, ahí me encuentran, anótelo, y ya, si me quiere dejar un comentario, bienvenido sea, y si usted es muchacha, hágale que, usted sabe, arreglamos.